Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Me gustaría hacer una aclaración retomando el tema del bloque anterior y antes de pasar al nuevo tema. ¿Se acuerdan que nos encrispamos bastante con aquello de que le querían cobrar el traslado y que la intendencia al cementerio, que diste el dato de que eso es gratuito? Bueno, efectivamente el que nos hablaba por teléfono, esta mamá de un amigo de Nicolás, claro, enteros nervios y la emocionalidad y demás, se equivocó. Ella lo que quiso decir es que en realidad el dinero que necesitaban juntar, que son 30 mil pesos efectivamente, es para la cremación, que eso sí se sabe, no lo está cubriendo. No, pero cuesta 60 mil pesos. 30 mil le hablaban a ellos. A nivel privado, pero en Necrópolis cuesta 6 mil pesos la cremación. Bien, si estás escuchando Carla o tal vez alguien más de la familia, bueno, si van directo a Necrópolis sale mucho menos. Sale 6 mil pesos la cremación. Porque todos los amigos querían tener ceniza de Nicolás. Son una preocupación para las familias en estos momentos. Sí, por supuesto. Pero creo que cabía esta aclaración porque había quedado como de verdad era un bemol de la intendencia feo, así que está bueno que se haya podido aclarar. Señores, vamos a pasar al tema que les anunciaba antes de ir a la pausa. Antes voy a saludar a Vero. Buenas tardes para ti. Para ti también, Victoria. Muchas gracias. El saludo también para todos en el estudio y en sus casas. Y como comentabas antes de la pausa, el tema de hoy habla acerca de lo que es la pregunta. Es la siguiente. ¿Los legisladores deberían realizarse pericias psicológicas? Nos pueden contar qué piensan ustedes enviando un SMS al 1212 con la palabra boca 1 por la opción sí y boca 2 por la opción no. Esperamos también sus comentarios a nuestro mail a estabocasmia arroba tele12.com y a nuestras redes sociales que son Twitter arroba estabocasmia 12 y Facebook estabocasmia 12. Ya están llegando inclusive comentarios que vamos a leer en el correr del programa. Para leer también el tuyo tenés que enviar un mensaje de texto con la palabra boca. Dejas un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Bien, y nos acompaña en estudio Andrés Koppelmayer, que es psicólogo, que es asesor del gobierno, que de hecho asesora la comisión especial que se ha formado para el fortalecimiento de los partidos políticos. Y desde ese seno entonces viene esta idea, de hacerle una pericia psicológica a los legisladores. Tuvo mucha repercusión este planteo, porque además para empezar todos como que de cerca muy normales no somos, entonces habría que ver cuál sería el alcance o qué resultado de una eventual pericia psicológica podría inhabilitar a un legislador. ¿Cómo se plantea esto? Sí, ahí tengo que hacer una autocrítica en el sentido que evidentemente no fueron felices mis expresiones, porque hubo un error de interpretación. Primero no es una pericia, porque la pericia es una especialidad, digamos, que tiene que ver con lo forense también a nivel psicológico, igual que las autopsias, sino que lo que está planteado en este proyecto es un diagnóstico situacional a los ya electos, cuyo insumo solo va a servir para que los parlamentarios lo tomen para mejorar su calidad de vida. En realidad esto se da en el marco de... Ah, entonces usted lo que propone es que tengan asistencia terapéutica si la necesitan. No, en realidad lo que cambia es que obligatoriamente, junto a cuando tienen que presentar las declaraciones juradas, dejen constancia de que también hicieron una evaluación psicológica con estas características, que se plantearon que es un diagnóstico situacional donde lo que se investiga exclusivamente tenga que ver con las motivaciones que tiene para desempeñar el cargo, cuánto impacta en él el estrés que le ocasiona el desempeño de este cargo, fortalezas y debilidades y recomendaciones para mejorar. Si después el legislador toma o no, o quiere seguir, es algo privativo del legislador y los resultados son absolutamente confidenciales. Por eso digo que esto está marcado dentro de varias cosas. Primero, el origen de la creación de esta comisión especial tiene que ver con el reconocimiento y la constatación de que en el mundo entero, pero también en el Uruguay, hay una deslegitimación de lo que es la política y todas las instituciones en las cuales el uruguay no es ajeno. Y la segunda cuestión es que, algo que ustedes estaban hablando y han hablado en otras ocasiones, y es que la violencia se ha instalado, digamos, como forma de resolución de conflictos prácticamente en todas las áreas. Y bueno, es un desafío del Estado y la propuesta es, en este año donde se va a aprobar después de muchos años la ley de salud mental, que está... Hoy en el Senado. Sí, hoy en el Senado empieza el tratamiento, hay también asociaciones que han planteado algunas modificaciones respecto a los derechos humanos, fundamentalmente, de los sofros y que... Pero también hay cifras que son alarmantes. Por ejemplo, casi un tercio de la población toma psicofármacos, eso es algo por todo sabido. Los médicos que no son especialistas en psiquiatría también están autorizados a dar recetas verdes. Tenemos situaciones que periféricamente tienen que ver también con la promoción de salud mental, como por ejemplo los accidentes de tránsito que fallecen 500 personas por año, de las cuales la mayoría son menores de 30, y en el 90% de las casas esto tiene que ver con imprudencias en el manejo y que de alguna manera tiene que ver con la psique también. Hay varios indicadores, digamos, que la propuesta es empezar por la cabeza en el doble sentido. Claro. Por el psiquismo y por el papel que cumplen también los representantes que para quienes conocemos desde adentro sabemos que es un trabajo muy estresante, incluso a raíz de la notoriedad que tuvo la noticia, se presentaron otros proyectos colaterales, porque por ejemplo está constatado el nivel de estrés que tienen los políticos durante las campañas políticas y lo que involucra esto en cuanto a la salud física y psicológica, no solo psíquica, y en otros países del mundo esto se ha resuelto diseñando protocolos específicos para monitorear la salud y preservar, porque son quienes nos representan, y también de algún modo, además de representarnos, pueden ser un buen ejemplo para la ciudadanía en el sentido de, bueno, no temer a pedir ayuda cuando uno tiene un problema. Porque eso de ir al psicólogo no es de locos, ¿no? Justamente en el Ministerio de la República están lanzando campaña para quitar prejuicios justamente contra el tema. Sí, pero también ahí hay paradojas, ¿no? Que son las que nos preocupan y... ¿Me permite señalar una paradoja o cuando menos algo que quedó medio confuso? Porque si el espíritu en realidad es, bueno, que lo que se promueva es el bienestar del político, su salud íntegramente y la mental en ella, no incorporada a su atención, la discrecionalidad, no va a ser un diagnóstico que dé cuentas de patologías. Entonces, ¿qué necesidad de plantearlo como usted lo plantea? Y en el momento que se plantea, donde además en la nota que le hacen, pone a Bordaberri de ejemplo en plena tormenta. Sí, le agradezco muchísimo la pregunta. Aprovecho para disculparme públicamente con Bordaberri. Creo que eso fue un exceso, en realidad, producto del momento en el que me hicieron la nota, que fue 10 minutos después de que él hubiera leído la carta de la esposa. Sí, que realmente, personalmente y como ciudadano me impactó mucho y debía haber mantenido el control. No es algo que tenga que ver con Bordaberri, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que el Senado nuestro, si algo muestra, es la capacidad de resiliencia. Si uno se pone a pensar, dentro del Senado, que son pocas personas y que tienen el orgullo y el privilegio de ocupar esa posición, está lleno de resilientes, de personas que han superado situaciones realmente muy traumáticas. El propio Bordaberri, es claro que a cualquiera de nosotros que nos pongan a nuestro padre preso, que haya sufrido, es un resiliente. Michelini le mataron al padre, Topolás y Mujica estuvieron presos durante mucho tiempo. Lo que nosotros no queremos es apostar a que la resiliencia, que de última es un producto natural, que genera cada persona, sea la única herramienta que tiene. El propio Lacalle Pou, que todo el tiempo lo están prácticamente acusando. No, y Sendik, que acaba de ser. Sendik, portador de apellido, que parece que ahora es un demérito, lo mismo sufre Bordaberri. Digo, ese fue un error mío y además creo que, además de las disculpas, lo que corresponde es también pedirle disculpas al resto del equipo que trabaja, porque esa, primero, yo no me voy a quejar del periodismo porque conozco la regla del juego y el periodista da todo su derecho de toda la nota que yo hice, publicar lo que él quiere. Y a veces los titulares son las cosas que más complican, ¿no? Acá lo que complicó fue lo de pericia, porque en realidad nunca, digo, esa palabra nunca estuvo... Pero lo demás, el derecho al periodista, que además yo tengo gran aprecio por él, pero también por el equipo, en el sentido de que esto indujo a pensar en una politización del tema que era todo lo contrario a lo que se quería y eso es un error y una autocrítica. No, podría, porque, de hecho, un lector más incauto lo que visualizas en esto es, bueno, están trindando de locos a los legisladores, hay que hacer la experiencia. ¿Por qué Bordaberri y por qué no otro? Más allá de que yo también hice una referencia personal. ¿Qué les parece la propuesta? A mí me quedan algunas dudas. Por ejemplo, si lo que se quiere es fortalecer el sistema político, ¿por qué no se hace esta, no pericia esta evaluación cuando se está en el periodo de campaña, cuando son candidatos? Me parece que sería bueno que además fuera público. Un perfil, quizá, bueno, no un diagnóstico de patologías, pero sí por lo menos un perfil. ¿Esta persona es idónea para este cargo, por esto, esto, esto? ¿O esta persona no lo es? No, nosotros ahí entraríamos en un terreno peligroso. Usted es psicólogo, todos tenemos cositas. No, no, pero además quiero plantear algo que me parece que sería interesante que algún día lo pudieran tratar. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos incorporados los psicotests para las evaluaciones laborales. Sí. Y todo el mundo va a hacer test que ni siquiera saben qué evalúan, y acá no está reglamentado. Y las empresas que te evalúan ni siquiera te dicen, te aseguran la confidencialidad de la información que tú estás dando. Entonces, es por un lado el rechazo a la consulta terapéutica, pero por otro lado, me llaman para cualquier trabajo. Como estoy en una posición de debilidad donde yo tengo que ir a buscar trabajo, entonces me someten a cualquier prueba que la mitad de las veces no evalúa lo que tiene que evaluar. Porque una selección de personal es contrastar simplemente las exigencias de cargo con las características de la persona. No indagar en su vida sexual, todo eso que se hace y muy mal durante muchos años. Y sin embargo, en el carnet de salud, nos controlan colesterol, la boca, etcétera, etcétera, y no hay tampoco una evaluación. Estas son las paradojas que yo planteaba, que más de la mitad de la población pasó por psicotécnicos. ¿Alguien le diera una devolución? Vos lo planteás que sea público. Que sea público por lo menos un perfil. Bueno, esta persona quiere ocupar este cargo y sí, realmente tiene determinadas características. El tema es que es peligroso y es anticonstitucional. Un heral ya que sea estigmatizado porque hay patologías o trastornos que pueden ser con medicación muy bien tratados y ya sería mirado como la persona que tiene... Y además la ley va todo lo contrario, de que no sea inhabilitante la condición. Entonces, y además iríamos contra la constitución, ¿no? Justamente, yo creo que acá es un terreno muy peligroso en muchos sentidos. Porque, ¿qué pasa? La condición de ser candidato, digamos, forma parte de la ciudadanía. Es decir, el ciudadano tiene derecho a votar y a ser elegido. La propia constitución establece cuáles son, digamos, las cortapisas o, digamos, los impedimentos. Las restricciones. ¿Verdad? Para eso. O sea, para ser diputado se presiden 25 años, para ser senador 30. Si una persona tiene suspendida la ciudadanía por un proceso penal, etc., no puede votar, no puede ser candidato. O sea, eso está reglamentado, está legislado. Me da la impresión de que introducir este tema de la evaluación psicológica, más allá de que, obviamente, nadie puede determinar que eso sea un impedimento para ser elegido, me parece que le pone como una nube sobre el tema, digamos, de la ciudadanía. Porque, en definitiva, el que juzga no es un psicólogo. El que juzga es el ciudadano que vota. E incluso cuando hay un apartamiento del legislador, digamos, de un buen comportamiento, etc., etc., una persona escandalosa, una persona que, digamos, se aparta de lo que debe ser la convivencia, como decía Eleonora en el Parlamento. Bueno, hay mecanismos que la propia Constitución establece para separar del cargo, desde el punto de vista de la Constitución, a esa persona que se aparta de lo que debe ser. Ahora, me parece que introducir este concepto es muy peligroso. Y, además, me parece, con todo respeto, que desparrama sobre un sector de la sociedad una especie de sospecha, de duda, de... Bueno, es mi interpretación. Usted me permitirá que yo explique mi punto de vista. Hacemos una pausa y seguimos en unos minutitos nada más. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!